Juro desempeñar fielmente mis funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas. Un año hace de este momento en el que se convertía en rey Felipe VI tras la abdicación del rey don Juan Carlos. Un año en el que se ha recorrido las 17 comunidades autónomas, ha realizado 153 actos y ha presidido centenares de audiencias en Zartuela. Además, la familia real ha realizado 17 viajes al extranjero, entre los que destaca el primero que hicieron a Francia en el que sucedió la tragedia de German Wings, pero que pudieron repetir a principios de este mes. Las actividades las han realizado queriendo mostrar una mayor cercanía a la gente y a los colectivos más desprotegidos. No en vano, uno de los primeros actos fue recibir en la zarzuela una representación de las ONGs más destacadas. Pero no se han quedado solo en un cambio meramente estético, sino que se han adoptado más de 20 medidas que han tratado de modernizar y adaptar a los nuevos tiempos la institución. Entre las más importantes destacan la bajada de sueldo de los miembros de la familia real, entre la que hay que subrayar el 20% del rey que recibe 234.204 euros brutos. Además, la familia real solo se compone de los cuatro reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía, y estos no pueden realizar actividades en empresa privada. Además, la familia real no acepta regalos que superen los usos habituales, y desde enero de 2015 las cuentas de la Casa del Rey están sometidas, además de a controles internos, a una auditoría externa que realiza la intervención general del Estado en busca de una mayor transparencia. Pero sin duda la que más ha removido la opinión pública ha sido la revocación del ducado a su hermana Doña Cristina por el caso Urdangarín. Un caso que hizo bajar la popularidad de la monarquía, pero que con los cambios realizados por el nuevo monarca parecen haber quedado más en un segundo plano, ya que la imagen del rey Felipe VI parece ha salido reforzada. Para celebrar este año no hay previsto ningún acto oficial, y el rey lo conmemorará en un acto en el que condecorará a 38 ciudadanos con la orden del mérito civil. Pero los reyes han convocado un almuerzo con motivo del primer aniversario de su proclamación.